¿Señora? ¿Señora se da cuenta que acaba de arriesgar la vida de su, no solo la suya, sino la vida de su hija también? Sí. ¿Por qué hace eso teniendo la pasarela a dos metros de distancia? Porque voy deprisa. La seguridad vial consiste en la prevención de los accidentes de tránsito, o al menos minimizar los efectos en la salud y en la vida de las personas. Las normas que regulan el tránsito y la responsabilidad de cada uno de los usuarios de la vía pública componen lo que es la seguridad vial. Ya les vi la intención de que se van a cruzar la calle. No, estamos esperando. Estamos esperando, no, ustedes se iban a cruzar porque yo hay que hacer el pie. No. Señora, estamos haciendo un pequeño reportaje sobre lo que es la seguridad vial. Y acabo de ver que usted acaba de arriesgar la vida. ¿Por qué hizo eso? Sí, es que me voy deprisa. ¿Qué tal, señora? Estamos hablando el día de hoy sobre seguridad vial, que no solo es responsabilidad de los pilotos, sino también de nosotros como peatones. Y ve que usted se acaba de atravesar la calle como que era maratón, una cosa así. Sí. ¿Por qué no usa la pasarela que la tiene ahí atracito a unos metros? Es que la verdad, cuando uno va con prisiones, no hace eso, pero a la vez no tiene la culpa. Pero ahorita que no vi nada, le digo, apurate, corre. ¿Usted le está arriesgando la vida, si no la de su hermano o su hijo? No es mi hermano. ¿La vida de su hermano también? Sí, yo sé. Es que a veces sí, la huevonería de la gente. Más la mía, va de subir las escaleras. Pero... No lo vuelvo a hacer, prométame que no lo va a volver a hacer. No, ya no, no, no. Ahora voy a usar la pasarela. Y me percaté que ustedes acaban de atravesarse una calle teniendo una pasarela tan cerquita. ¿Por qué arriesgar la vida y la de su novia, la de señora, pudiendo usar la pasarela? Porque no hay mucho tráfico, si no, acabamos de subir. ¿Qué cree que el guatemalteco no usa? No tiene la costumbre de usar la pasarela. Si ves tráfico de esa manera, sí hay que subir la vez, definitivamente. Si no viene carro, no. Porque usted es uno de los guatemaltecos responsables que utiliza la pasarela. Realmente sí. Yo siempre lo utilizo, siempre lo cuido también. Sí, eso es parte de la prevención de los accidentes. Es parte de la prevención y también es parte de la presentación del pueblo. Guatemala tiene un promedio de 68 muertes mensuales por accidentes de tránsito. Y en las fiestas de fin de año, los accidentes se incrementan hasta en un 70%. Y la culpa no es solo del automovilista, sino también del peatón. Pero ustedes, como automovilistas, ¿qué hacen para prevenir los accidentes en estas fiestas de fin de año? Bueno, yo creo que tomar conciencia, por ejemplo, no excederse con los tragos, ¿verdad? Una de las cosas que yo hago es tratar de no conducir, porque como quiera que no, hay mucha carga vehicular por la temporada de fin de año. Entonces trato de evitar... No conducir. Dejar el auto parado. Lo más que se pueda, no manejar. ¿Cuántas veces ha escuchado usted? ¿Cuántas veces usted ha visto? ¿Cuántas veces se ha levantado por la mañana y las portadas de los diarios es la negligencia y la crisis del sistema de salud pública en nuestro país? ¿Cuántos ministros han pasado? ¿Cuántos antes de juramentarse tienen planes para tratar de cambiar que algo a todas luces trae grandes perjuicios a los ciudadanos guatemaltecos? Entrar en los dimes y iretes de si un ministro lo hizo, que si el otro ministro debería de haber cumplido, no soluciona el problema de que hoy por hoy los guatemaltecos no pueden llegar al hospital y ser tratados. Todos mueren en el hospital, mueren en los hospitales públicos. Nosotros hemos llegado en el gobierno pasado, lo demostramos. Llegamos en este gobierno y nuevamente se grabó un video que les transmitimos a ustedes, donde demostramos las condiciones de un hospital público, el más grande de Guatemala, donde es terrible, es garrafal, es triste que las condiciones continúen igual, que los ciudadanos guatemaltecos sufran y que no haya nadie que levante la mano para solucionarlo. La crisis financiera en el Ministerio de Salud ha tocado fondo. Es realmente desgarrador el vivir esta realidad y es la realidad que vive el guatemalteco todos los días. Realizarán manifestaciones a nivel nacional. Ya no tiene insumos, ya no tiene médico quirúrgico, alimentos para los pacientes. Por la crisis que atraviesa el sistema de salud, el Frente Nacional de Lucha anunció que alrededor de 30 mil saludistas participarán en una marcha el próximo jueves. Esta deuda atrasada no es de otros gobiernos, es solo de este gobierno. Nosotros lo que queremos es empezar a aseser al ministerio lo antes posible. Empecemos a levantar actas con todos aquellos que no quieran trabajar porque la población está recibiendo toda esa desatención que se tiene. La crisis está declarada en el Hospital General. Desde hace dos días la emergencia ha colapsado. Bueno, fuera de cámara tuvimos la oportunidad de platicar con algunas personas del área administrativa y lo primero que nos dicen es que no hay camillas, no hay silla de ruedas, la atención a la gente no existe, no hay prioridad para las personas mayores, pasan tres, cuatro semanas para que los operen, el servicio no está bien. Es un poco complicado relatar lo que sucede porque uno les pregunta a los doctores o las personas del área de administración y fuera de cámaras se expresan de verdad de forma abierta de lo que sucede, pero piden constantemente no ser grabados porque saben que van a perder su trabajo. Yo voy a ir a grabar como hice la vez pasada, allá adentro. Mire, apóyame. Si no me dejan igual me voy a meter. No, es un obje. Y como han escuchado ustedes las noticias recientes en el gobierno del general Otto Pérez Molina, nuestro presidente, los problemas continúan. Probablemente no nos dejen entrar, pero igual vamos a hacer el intento porque no puede ser que continuemos después de tanto tiempo en las mismas condiciones y que los guatemaltecos tengan tantos problemas y que no hayan medicinas, no hay abastecimiento, no hay condiciones y eso es aquí en Guatemala. No pensemos en los departamentos como puede estar. ¿No voy a grabar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para la licenciadora? ¿Que vengan aquí? ¿O yo a qué voy a ir? ¿Por eso que estoy grabando? Ah, pero paso de una vez grabando. Sí. ¿Vamos pues? Fuera de cámaras también nos topamos con algunos doctores que se alejan de la imagen que estábamos haciendo y nos comentan cuáles son sus molestias. El hecho de que el presidente de la república salga en conferencias de prensa, incluso el ministro, exigiéndoles que hagan un trabajo arduo cuando ellos tampoco tienen un salario muy digno. Mira, y vos vas a ver una imagen de esto, que está igual. No sé si yo soy el que alega, vos de mí siempre me dicen que soy el que alega, pero a mirar las condiciones en las que se encuentra la gente acá. ¿Estás ahora en serio? Sí. Sí. Ah. Esto que está ahí es lo que yo pienso que es o no? Sí, es su cara. Esto que te estaba enseñando como las instalaciones están iguales. Vas a ver imágenes de hace dos años que está ahí y te vas a topar con eso ahí. Mira, y vos vas a ver una imagen de esto. Que está igual. No, hombre. No, no, no. Eso sí, no, es que no. Ya es tristeza. Mi cara puede mostrar otra cosa, pero es nerviosismo. O sea, te muestra una realidad no muy viable. Porque la pobre población de Guatemala no tiene la culpa, pues, de alguna persona que pueda actuar de manera irresponsable. Quisiéramos hacer ver que la intención es que la salud pública reciba lo que merece y que no dinero se vaya a los bolsillos de una persona malintencionada cuando debieran de haberse ido a la compra de una vacuna. Yo no conozco la demanda, por eso es que me voy a presentar el día de mañana y me voy a personar y quiero decirle al pueblo de Guatemala que yo vengo a dar la cara porque no he hecho ninguna cosa fuera del orden de la que se tenga que avergonzar nadie de mi familia y mucho menos yo. Y como yo vengo aquí a dar la cara, a decirles a los señores que me están persiguiendo, que el día de mañana yo me presento al Ministerio Público y voy a dar mi nombre, mis hijos. Mi familia no tiene nada de qué avergonzarse. No debemos permitir más actos de corrupción en este país porque la salud y todas las áreas que tienen que ver con el aparato público pueden estar corroídas y van a arrastrar a la población en ese desarrollo que estamos aspirando. No, que le pregunto, que es un poco extraño, que sabemos que las condiciones de salud son malas, el presidente dio declaraciones, el ministro también ellos ya lo aceptaron y la idea era venir aquí a resaltar un poco la realidad y veo que los doctores, ninguno me quiere hablar, los residentes tampoco porque tienen miedo a perder su trabajo y es entendible pues ellos tienen que cuidar lo que les da de comer. Ah, ni aquí tampoco puedo entrar. ¿Dónde dice que es una roja aquí vos? Ya, ya la madre, solo me salía, se pusieron tensas o a vos. Sí, no, yo sé que usted está haciendo su trabajo, no se preocupe, pero Ronnie ahorita sí ya me vino a dejar la... Bueno, gracias vos. Pero bueno, lo más fácil siempre es que nadie es el responsable. Los unos a los otros se señalan diciendo que él tuvo la culpa, que el otro tuvo la culpa. Y usted me preguntará a mí, ¿y por qué repite nuevamente el video? Y yo le digo a usted, porque con esto nosotros denunciamos que el tema de salud estaba mal desde hace tiempo y que aún saliendo en medios de comunicación no capta la atención de las autoridades responsables y encargadas de resolver los problemas de salud en este país. Vuelvan a ir, llegaremos nosotros nuevamente y seguramente las cosas continuarán igual. Es triste escuchar que la situación actual del tema de salud en este país es terrible. Y ojalá, porque no perdemos la esperanza, algo se empiece a hacer para mejorar. Guatevisión.